Hicieron, pues, coalición, ¿no? Imagínate, si así tratas a tus aliados, ¿qué te puedes esperar, no? Jefe, informarle. Intenté retomar la negociación con el PRD y el PAN. PRD está en la postura de apoyarnos. Que estemos igual en la propuesta de presidir la mesa de fiscalización y financiera. Tú no firmes ni puta madre y no hay ningún acuerdo. Y les vamos a decir que igual que en el PRI, se votó el acuerdo de presidir la mesa de fiscalización. Mándalos a la verga. Habla con Vladimir, hay pura verga. Chingar a su madre, no la pueden presidir. Dice la Moreira. Ok, ahora mismo. Jefe, mañana acompaño al diputado Moreira con los representantes, a las 2 pm. Vamos a resolverlo ahí y le informo. Voy a apretar con el PRD. Habla con Moreira, dile que te dije. Ya hablé con el Cházaro, dio su palabra y el apoyo al PRI. Tenemos la infraestructura, tienes todo el equipo, tienes todo para cumplir. Y ahí en la experiencia somos el mejor partido en eso. Jefe, vamos a tener la mañana, echamos todo al asador, no se preocupe. Jefe, siguiendo su instrucción, hoy se recuperó la mesa de fiscalización y financiera de la colación. Ya entregué el medio iPad que hacía falta, jefe. Ya quedó todo. Jefe, hoy tuve reunión con la colación. ¿Lo buscó el presidente Zambrano del PRD? Por el tema del recurso que va al PRD de parte nuestro. No sé qué hay que hacer ahí, no sé, no me llamó. No me calienten la cabeza a mí con pendejadas, ¿qué hay que hacer ahí? A ver, dime qué mamá de ahora. De los 15 millones de pesos que le íbamos a dar al PRD, redireccionamos 5 millones de pesos a los temas que estamos resolviendo. Solo le daría 10 millones de pesos nada más. Solo quiero que lo sepa. Tú resuélvelo ya, órale. Saludos. Hasta él se lo burlaban. Pero a todos se los tranza, a todos les ve la cara. ¿Cómo pudo envolver a tanta gente? Es un mago. Yo creo que sí, hay que reconocerle estas perversidades. La Enstravacción La Enstravacción La Enstravaización